Hola amigos de YouTube, bienvenido o bienvenida a este tutorial del framework minimalista Flask, el framework para aplicaciones web con Python. Vamos a ver a lo largo de este tutorial los conceptos generales acerca del uso de Flask para crear una aplicación web e incluso llegaremos a ver el tema de conexión a base de datos. Haremos una conexión y respectiva consulta a una tabla dentro de una base de datos en MySQL, específicamente en el sistema gestor MariaDB. El único requisito para que puedas seguir este curso es que tengas conocimientos intermedios o avanzados del lenguaje de programación Python. Si no es así, te dejo, en este momento lo estás viendo en la parte superior, mi curso de Python, el cual tiene actualmente más de 60 vídeos y es totalmente gratuito. Te invito a que lo veas. Además estaré utilizando el editor de código Visual Studio Code y obviamente ya tengo instalado el intérprete de Python. Eso es todo, de una vez empecemos. Estando aquí en el escritorio voy a crear una nueva carpeta llamada fundamentos-flask y en esta carpeta es donde vamos a trabajar. Voy a arrastrarla a Visual Studio Code para poder abrirla aquí. Para comenzar vamos a utilizar un entorno virtual. Vamos a crear un entorno virtual donde podamos trabajar, instalar los paquetes necesarios que necesitamos y poder tener nuestro propio ambiente para trabajar con flask. Para comenzar voy a abrir aquí una terminal integrada y vamos a ejecutar el comando virtualm para poder crear un entorno virtual, guión p con el intérprete de Python que tengo que es la versión 3 y el nombre del entorno virtual que le estoy poniendo en este caso m. Si no conoces acerca del trabajo con entornos virtuales, de su creación y administración, te recomiendo que veas el vídeo que te está apareciendo en este momento en la parte superior. Voy a crear el entorno virtual, no demora mucho, listo ya está creado. Puedo ver que se ha creado aquí una carpeta llamada em, que fue el nombre que le puse y aquí dentro está todo lo correspondiente al entorno virtual. Ahora para poder activarlo necesito ejecutar el siguiente comando. Como estoy dentro de la ruta de mi carpeta, puedo ver que estoy aquí, tengo que acceder primero a la carpeta em y después a la carpeta scripts y buscar ejecutar el comando activate. Como veo ya estoy dentro del entorno virtual, puedo ver que aquí dice em, significa que ya estoy dentro del entorno virtual y lo que voy a instalar es el paquete correspondiente a Flask. Pero primero voy a ejecutar pip list para que pip, el package installer for python, me liste los paquetes que tengo. Solamente tengo estos tres. Para trabajar con Flask necesito instalar Flask, así que vamos a ejecutar pip install flask. Esperamos un momento que descargue todos los paquetes necesarios y listo, ya está. Voy a volver a ejecutar pip list para ver los paquetes que tengo hasta el momento. Vamos a desplegar un poco aquí y puedo ver los siguientes paquetes. Ahí está Flask, está Jinja2 también que es el motor de plantillas que utiliza tanto Flask como el framework web que también es de Python llamado Django. Que si te gustaría aprenderlo también tengo un tutorial el cual te dejo en la descripción de este vídeo. También tenemos Wersook que es un paquete muy interesante por ejemplo para trabajar con codificación de caracteres, para encriptar contraseñas. Bien, una vez que ya tenemos todo instalado ahora sí voy a replegar momentáneamente la terminal y vamos a crear dentro de nuestra carpeta principal, lo voy a crear aquí afuera, nueva carpeta, una carpeta llamada app donde tendremos todo lo correspondiente a nuestra aplicación y dentro de esta carpeta voy a crear un archivo llamado app.pi. Bien, aquí vamos a comenzar importando Flask. From Flask import Flask. Lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación en una variable llamada app que va a ser igual a la instancia de Flask a crear un objeto de tipo Flask y le vamos a pasar un name. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer la siguiente comprobación. If el nombre de la aplicación que estamos lanzando estamos desde la ruta principal, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Entonces recién ahí vamos a ejecutar nuestra aplicación mediante el comando run que podemos ver aquí. Esta es la configuración más básica que puede haber de una aplicación creada con Flask. Tenemos aquí la clase importada, estamos inicializando una aplicación y después comprobamos que si estamos desde el archivo inicial, nuestro archivo main, entonces vamos a lanzar, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Esto es lo más sencillo que podemos tener. Vamos a ir mejorándolo poco a poco. Entonces ahora para poder ver nuestra aplicación lo que vamos a hacer aquí en la terminal es ejecutar mediante python la carpeta app y dentro del archivo app.pi. Vamos a darle un enter y esperamos unos segundos y nos dice que ya está corriendo nuestra aplicación en 127.0.0.1 en el puerto 5000. Vemos aquí algo interesante, nos dice que el modo de depuración de back mode está apagado, está en off. Si nosotros lo activáramos podríamos ver los cambios reflejados conforme los vayamos haciendo, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Por ahora voy a dirigirme a mi navegador web y voy a digitar en la barra de direcciones 127.0.0.1 puerto 5000 y veo el siguiente resultado. Me dice no he encontrado. La url no fue encontrada en el servidor. Si ingresaste la url manualmente por favor verifica tu deletreo e intenta nuevamente. Este mensaje en sí no significa que nuestra aplicación no esté funcionando correctamente, lo que pasa es que no tenemos una respuesta cuando accedemos a la ruta raíz de nuestra aplicación. Entonces tenemos que definir una vista, un resultado que se va a mostrar cuando accedamos a la ruta raíz de nuestra aplicación que es 127.0.0.1 puerto 5000. Para ello vamos a regresar a nuestro código. Voy a detener momentáneamente el servidor. Bien, lo detuve con la combinación de teclas control C. Con esa combinación de teclas lo he detenido. Puedo ver que ya estoy nuevamente aquí en la terminal en este punto. Voy a limpiar la consola y voy a realizar el siguiente cambio por aquí. Inmediatamente después de haber inicializado mi aplicación voy a pulsar arroba app punto route. Es un método que podemos ver aquí y le voy a pasar solamente un slash para indicar que es la ruta raíz. Acto seguido voy a crear una función llamada index de esta manera la cual retorne hola mundo. Solamente eso por el momento. Lo que estoy haciendo aquí es creando una vista llamada index, una vista que se expresa en forma de una función y la estoy decorando. Aquí puedo ver el decorador en la parte superior indicando que dentro de la aplicación va a estar ligada a la ruta raíz, a la ruta inicial o por defecto de nuestra aplicación. Entonces para poder ver si esto tiene algún efecto en nuestra aplicación vamos a volver a ejecutar. Listo ya está. Regresamos al navegador. Vamos a volver a acceder a esta URL y podemos ver el siguiente resultado. Hola mundo. Aquí lo podemos ver. Es el mensaje que nosotros definimos. Hasta aquí ya tenemos una aplicación web que está desplegada dentro de un navegador y nos devuelve una respuesta. Por ahora en formato de texto plano. No tenemos aquí nada de HTML ni algún formato JSON. Nada de eso. El servidor como tal nos está devolviendo un texto plano. Pero esto lo podemos modificar. Pero antes de esto quiero mostrarte lo siguiente. Si yo cambio aquí el texto en lugar de poner hola mundo con el servidor corriendo podemos ver que sigue aquí corriendo en esta parte. No lo he detenido para nada. Bien he cambiado el texto. Voy a grabar con control S. Regreso al navegador. Voy a volver a acceder a esta URL y veo que no hay ningún cambio. Lo que pasa es que como no estoy en el modo de depuración. Tengo que detener el servidor y volver a iniciarlo para ver los cambios que haya realizado en el código. Que es todo lo que esté dentro de este archivo app.pi. Entonces vamos a hacer eso. Voy a detener con control C nuevamente. Voy a limpiar y volver a ejecutar. Entonces al momento de volver a ejecutar. Regreso al navegador. Accedo y ahora sí que veo el cambio. Ya está aquí reflejado. Pero esto puede ser muy tedioso. Estar teniendo que detener el servidor y volver a iniciarlo manualmente para ver los cambios. Entonces lo que vamos a hacer es activar el modo de depuración. Para ello vamos al código y dentro de app.run como parámetros le vamos a pasar debug en true. Significa que el modo de depuración está activo. Además puedo indicar también el puerto donde deseo que se ejecute mi aplicación. Por defecto es el puerto 5000 pero aquí podría ponerle 5021 o 6000 o lo que yo quiera. Pero lo voy a volver a poner en 5000 simplemente para que quede allí a modo de comentario para que puedas saber que esto es una opción que puedes modificar. Bien ahora sí por última vez vamos a detener el servidor y lo volvemos a ejecutar y ya no vamos a tener que hacer este proceso más. Vamos a regresar al navegador. Bueno tenemos el mismo resultado. No hay nada nuevo allí. Pero qué pasa si es que ahora cambio y voy a ponerle como respuesta guión suscríbete. Y aprovecho en invitarte a que si este tutorial te está gustando puedas apoyarme con un like en la parte inferior. Te suscribas al canal y compartas este vídeo. Además si deseas un tutorial completo acerca de Flask dividido por capítulos y tocando mucho más temas por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Bien ya hice este cambio. Voy a grabar con control S que es la forma más fácil de grabar aquí en Visual Studio Code y el navegador se refrescó automáticamente. Como puedes ver se actualizó sin que yo haga nada. Entonces voy a regresar, vuelvo a acceder y ahora veo el cambio reflejado aquí. Entonces hasta allí está muy bien. Hemos podido ya tener nuestro servidor en modo de depuración y los cambios se efectúan automáticamente. Adicionalmente puedo retornar esta respuesta como un HTML directamente aquí. Vamos a englobar todo esto dentro de una etiqueta H1. Entonces voy a grabar. Lo había escrito mal. Ahora sí. Listo. Vuelvo a grabar. El servidor se refresca. Voy a regresar al navegador. Vuelvo a acceder y ahora lo veo como un H1. Incluso si doy clic derecho ver código fuente de la página voy a ver que aquí está como un H1. Pero hasta ahora no tengo la estructura digamos fundamental que debería tener un documento HTML. La etiqueta HTML dentro de la etiqueta HEAD, la etiqueta BODY y todas las demás etiquetas como TITLE y etiquetas adicionales que deberían existir. Entonces para eso en lugar de retornar un texto plano como lo estoy haciendo aquí debería retornar la renderización de una plantilla. Entendamos por plantilla o TEMPLATE como es en inglés un documento HTML que tiene contenido que es devuelto a través del servidor. Si no conoces mucho acerca del modelo cliente servidor te invito a que veas el vídeo que te está apareciendo en este momento. Pero básicamente entendámoslo como la respuesta que esperamos obtener al acceder a determinada URL. Por ahora en la URL raíz de nuestra aplicación estamos obteniendo este texto plano. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar para que podamos renderizar una plantilla y devolver una plantilla cuando accedamos a esta ruta raíz de aquí. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Dentro de app vamos a crear una carpeta llamada TEMPLATES. Por defecto debería tener este nombre. TEMPLATES es plantillas en español y FLASK lo va a reconocer como la carpeta contenedora donde van a estar todos los documentos HTML que vamos a utilizar. Entonces dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo llamado INDEX.HTML y aquí voy a crear la estructura básica de un documento HTML5. Le voy a poner acá como TITLE INDEX y por aquí pues le voy a poner un h1 por ahora que diga nuevamente el nombre de mi canal. Bien, ahora dentro de app.pi voy a dejar comentado aquí esta línea para que este proyecto cuando lo pueda revisar en el repositorio en GitHub pueda recordar lo que hemos hecho en cada paso. Pero ahora vamos a hacer un render template, el retorno de un render template y le vamos a pasar entre comillas simples o dobles el nombre de la plantilla INDEX.HTML. No tenemos que indicar en ningún momento el nombre de la carpeta porque FLASK ya sabe que tiene que buscar las plantillas dentro de esta carpeta en particular. Así que solamente indicamos el nombre que es INDEX.HTML y listo. Eso sería todo. Pero esta función render template tenemos que importarla. ¿Y dónde la encontramos? Dentro de FLASK, dentro del paquete FLASK. Así que coma, render template, aquí la vemos y listo. Ahora sí quedaría correcto. El servidor se refrescó. Vamos al navegador. Volvemos a acceder a esta ruta y ahora vemos que solamente está el nombre de mi canal y es porque ya tenemos como respuesta un documento HTML, la plantilla que hemos creado. Para comprobarlo, clic derecho, ver código fuente de la página y podemos ver aquí. Tenemos toda la estructura HTML que está dentro de INDEX.HTML. Al acceder a la ruta raíz de nuestra aplicación ya estamos devolviendo ese documento HTML. La renderización de una plantilla. Mediante la función render template propia de FLASK. Y ahora te puede surgir la duda. ¿Siempre el contenido de una plantilla va a ser el mismo? ¿Siempre vamos a tener que tenerlo de manera estática? Pues claro que no. Uno de los fundamentos de una aplicación web actualmente es que sea dinámica, que su contenido sea cambiante. Para ello podemos pasarle a esta plantilla INDEX.HTML o bueno, a cualquier plantilla que creemos, una serie de datos. Para ello voy a crear aquí un diccionario de Python, totalmente común, un diccionario, dentro del cual voy a crear aquí por ejemplo título, que sea igual a INDEX, una coma y voy a indicar BIENVENIDA, que sea igual a SALUDOS, de esta manera. Entonces lo que voy a querer es enviar este diccionario hacia la plantilla para que pueda procesar esos datos. Para ello, como segundo parámetro después del nombre de la plantilla, voy a tener una variable llamada DATA y le voy a pasar el diccionario llamado DATA, de esta manera. Entonces ya le estaría pasando a la plantilla este diccionario con estas dos llaves que apuntan hacia estos dos valores y podría dentro de la plantilla INDEX.HTML poder utilizar esos valores. Vamos a grabar aquí y ahora vamos a dirigirnos a INDEX.HTML y para hacer la prueba voy a crear aquí dos juegos de llaves, tanto de inicio como de cierre y dentro voy a poner DATA para ver qué es lo que me arroja. Esto de aquí es parte del motor de plantillas GINJA2, el cual utiliza Flask para poder trabajar de manera dinámica con las plantillas que renderizamos. Si es que has utilizado por ejemplo el framework de Frontend Angular, esto te será muy común. Es básicamente interpolación. Vamos a grabar, regresamos a nuestra aplicación, voy a acceder y aquí veo que tengo el diccionario. Al momento de acceder a DATA, estoy imprimiendo el diccionario con la llave TÍTULO que apunta a INDEX y la llave bienvenida que apunta a saludos. Entonces como podrás imaginarte, si yo pongo un punto, voy a poder acceder a bienvenida. Bienvenida. Voy a grabar, regreso a mi aplicación F5 y aquí veo ahora saludos. Voy a dar clic derecho, ver código fuente de la página y aquí puedo ver que dentro del H1 está el texto saludos, que era el valor apuntado por la llave bienvenida dentro del diccionario DATA. Recordemos que ese diccionario lo enviamos hacia la plantilla, hacia index.html, para que pueda utilizar esos valores. Y así como hemos utilizado bienvenida, también podríamos utilizar TÍTULO. Y para comprobar que es un texto distinto, voy a ponerle INDEX123, simplemente para que se pueda ver el cambio. Y lo voy a utilizar aquí dentro de la etiqueta TITULO. Bien, DATA.TÍTULO. Listo, voy a grabar, CTRL S, regreso al navegador, F5 y puedo ver aquí el título que se ha creado. Se ha asignado el título INDEX123, que es el valor apuntado por la llave TÍTULO dentro del diccionario DATA, que ha sido enviado hacia la plantilla. Bien, y te preguntarás, ¿solamente podemos enviar texto? No, claro que no, podemos enviar listas. Es decir, listas dentro del diccionario, porque finalmente estamos enviando un diccionario. Así que con eso ya podrás intuir que podemos enviar cualquier tipo de dato, listas, tuplas, diccionarios, objetos, lo que sea. Y lo que voy a hacer para comprobarlo es crear aquí una lista de cursos, la cual va a tener los siguientes elementos, por ejemplo, PHP, y voy a completar algunos más. Listo, he terminado. Aquí tengo una lista llamada CURSOS con seis elementos y también voy a enviarla a través del diccionario mediante una llave llamada CURSOS. Y aquí voy a indicar el nombre de la lista que es CURSOS. Y también voy a aprovechar de hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una llave llamada NÚMERO de CURSOS que sea igual a LEN de CURSOS. Esto, como podrás imaginar, nos va a arrojar un 6 porque es la longitud de esta lista. Pero bien, vamos a enviarlo eso a la plantilla y el propósito es que vamos a poder iterar esta lista de cursos para poder mostrarlos uno consecutivo al otro. Bien, entonces regresamos a la plantilla y lo que vamos a hacer es después de bienvenida, aquí voy a crear una lista desordenada, un ORDERED LIST y aquí dentro voy a utilizar otra funcionalidad del motor de plantillas GINJA2. Voy a realizar una iteración. FOR CIN DATA.CURSOS. Recordemos que mediante esta llave se ha enviado dentro del diccionario. Voy a hacer una iteración de esos elementos y aquí tengo que concluir con ENT FOR. Dentro de este bucle voy a crear un LI y nuevamente mediante interpolación voy a poner la C dentro que hace referencia a cada uno de los cursos. Es una variable que está recorriendo para cada uno de los cursos dentro del diccionario DATA. Entonces vamos a grabar, vamos al navegador, F5 y aquí podemos ver la serie de cursos. Cada uno de los elementos está mostrándose como un LISTÍTEM, como una etiqueta LI dentro de una etiqueta UL de lista desordenada. Así que podemos ver que es muy fácil poder iterar elementos utilizando GINJA2, elementos que hemos recibido a través de la renderización de esta plantilla. Así como existen los bucles, también existe la estructura IF. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo para indicar que si IF data punto número cursos, que recordemos que es la llave que apunta hacia la longitud de la lista cursos, si es mayor a cero entonces vamos a mostrar esto de aquí. Si no, aquí vamos a tener un ELSE en esta parte, ELSE. Si no, vamos a mostrar un mensaje en un H2 digamos que nos indique no existen cursos por poner algo. Y esto es muy importante, tenemos que cerrar este IF con el correspondiente ENT IF para poder cerrar. Entonces este IF que inicia aquí, cierra acá y dentro tiene un ELSE. Esto que estoy remarcando es lo que se va a ejecutar cuando la condición sea verdadera, cuando número de cursos sea mayor a cero. Caso contrario, vamos a indicar un H2 que indique no existen cursos. Solamente para comprobar que esto funciona, voy a intencionalmente cambiar aquí en lugar del EN CURSOS, voy a ponerle cero directamente. Vamos a grabar, regresamos a la aplicación F5 y nos dice no existen cursos, porque la validación se realizó correctamente. Bien, voy a regresarlo como estaba y listo, todo queda bien. Ahora bien, hablando un poco acerca del motor de plantillas Jinja 2, una de sus principales ventajas es la reutilización de plantillas. Entonces para eso vamos a hacer la siguiente modificación. Dentro de templates vamos a crear un nuevo archivo llamado por ejemplo layout.html, aunque puede llamarse base, plantilla principal o lo que tú desees, pero lo que vamos a hacer aquí es cortar todo lo que tenemos dentro de index.html, lo vamos a pegar aquí y vamos a hacer las siguientes modificaciones. Dentro del title vamos a cortar aquí esta parte y vamos a crear un bloque. Un bloque es una sección dentro de un documento html que se espera que se reemplace más adelante. Voy a ponerle el nombre title y voy a cerrar aquí mismo mediante end block. Es así como trabaja Jinja 2, se crean bloques que más adelante el contenido que esté dentro se va a reemplazar. Entonces siempre vamos a tener una plantilla, un layout principal que vamos a ir reemplazando solamente en determinados bloques, en determinadas secciones. Lo mismo vamos a hacer aquí dentro de body. Vamos a crear aquí un bloque llamado block body. Es una buena práctica ponerle el nombre de la etiqueta que lo contiene y aquí vamos a cerrar con end block. Entonces más adelante vamos a reemplazar dentro de este bloque el nuevo contenido que deseamos mostrar, que es casualmente este contenido de aquí. Esto es lo que tiene que ser solamente independiente y relacionado con la plantilla index.html. Aquí en la plantilla index.html vamos a comenzar indicando que nuestra base va a ser layout.html mediante la palabra reservada extends que nos indica que vamos a hacer como una especie de herencia de una plantilla base y aquí vamos a indicar la ruta en la cual se encuentra dentro del mismo directorio y se llama layout.html. Ese es el primer paso para heredar desde una plantilla. Ahora sí tenemos que reemplazar los bloques correspondientes. Vamos a comenzar con el block title que era el que teníamos acá. Este bloque, bueno voy a copiarlo porque tiene que ir tal cual, solamente que dentro tengo que poner el nuevo contenido. Podría poner directamente index, pero recordemos que aquí tengo mediante data.titulo el correspondiente valor que quiero mostrar y aquí me falta una llave de cierre. Para que lo puedas ver un poco mejor lo voy a separar momentáneamente, pero es así como debe quedar. Entonces ahora sí lo vuelvo a replegar y queda aquí el block title. Lo mismo tenemos que hacer para el block body. Entonces voy a copiar esta parte de acá y dentro del block body, esta vez sí voy a tener contenido aquí dentro, voy a indicar todo lo que estaba en esta parte. Voy a cortar desde aquí y solamente voy a dejar el bloque en el layout y dentro de index.html lo voy a pegar aquí dentro. Entonces de esta manera ya estoy utilizando una plantilla principal, un layout, un documento HTML base para a partir de él mostrar el contenido que sea único en cada una de las plantillas basadas en este layout. Hasta ahí vamos a regresar al navegador y vamos a comprobar mediante F5 que todo sigue funcionando correctamente. Aprovecho en darte un tip, si es que alguna vez efectuas algún cambio y no lo ves reflejado en tu documento HTML, podrías probar con la combinación de teclas control F5 o si no la combinación de teclas control shift R. Ambas van a hacer que todos los recursos de tu aplicación web se vuelvan a cargar desde cero, evitando datos atrapados en caché y asegurando que tengas siempre la última versión. Pero bien, ya podemos ver aquí que hemos realizado correctamente la reutilización de la plantilla layout, layout.html. Y bien, ¿para qué más nos puede servir esto? Un muy buen ejemplo es a través del uso de estilos. Por ejemplo, si queremos definir un estilo general para todas nuestras plantillas, sería ideal hacerlo aquí dentro del layout.html ya que va a ser heredado a todas las plantillas hijas. Para este caso layout es la plantilla padre e index.html es la plantilla hija. Entonces también aprovechamos de aprender cómo utilizar archivos externos, sea archivos CSS, Javascript o incluso librerías o imágenes. Pero vamos a utilizar como ejemplo la importación de documentos CSS y Javascript, ya que la importación de librerías e imágenes se hace exactamente igual. Pero para ello, dentro de app voy a crear otra carpeta llamada static. Se tiene que llamar static porque hacemos referencia a los documentos estáticos, es decir, recursos como lo son documentos CSS, documentos Javascript, imágenes o librerías o incluso tipografías también. Dentro de static vamos a crear dos subcarpetas CSS y también la carpeta JS. Y para hacer una prueba dentro de CSS voy a crear un nuevo archivo llamado layout.css. Y aquí voy a aplicar el siguiente estilo. A todo el cuerpo le voy a poner un background color, un color de fondo, Perú. Sí, existe un color llamado Perú y ese es el que voy a aplicar. Pero ¿cómo hacemos para importar dentro del layout cómo podemos importar ese documento CSS? Tradicionalmente lo hacemos mediante la etiqueta link y aquí en href indicamos la ruta. Pero al utilizar el motor de plantillas Jinja 2 tenemos que hacer una variante, tenemos que hacer algo distinto. Primero vamos a abrir doble juego de llaves que se inician y se cierran y aquí vamos a indicar url for. Dentro abrimos paréntesis y vamos a indicar como primer parámetro el nombre de la carpeta. El nombre de la carpeta es static. Este nombre hace referencia al nombre de la carpeta que contiene los recursos, que contiene los archivos estáticos. Y como segundo parámetro vamos a indicar acá una coma, filename, nombre de archivo y aquí dentro de comillas simples voy a indicar CSS que es la carpeta y dentro el archivo layout.css. Voy a acercarme un poco para que lo puedas ver mejor. Repito lo que estamos haciendo. Estamos creando un enlace hacia la carpeta static y específicamente el archivo con nombre de archivo css slash layout.css. ¿Por qué CSS? Porque es el nombre de la carpeta que contiene el archivo. Dentro está layout.css. Como puedes ver no tuvimos que indicar toda la ruta. Jinja 2 ya sabe que tiene que buscarlo dentro de la carpeta static. Bien, vamos a ver si esto refleja algún cambio. Así que vamos al navegador F5 y podemos ver que efectivamente ha cambiado. Tenemos ya aquí un color de fondo distinto. Y como esto lo aplicamos en la plantilla, en el archivo layout.html, aplica para todas las páginas, para todos los documentos HTML que hereden de dicha plantilla. Index.html es uno de ellos y por ahora el único. Y vamos a hacer ahora la importación de un documento JavaScript. Vamos a crear aquí dentro de la carpeta js un archivo llamado layout.js layout.js y simplemente vamos a utilizar aquí un alert que diga pues hola mundo. Muy sencillo. Ok, vamos a tener aquí este código de JavaScript y vamos a realizar la importación. Yo acostumbro hacerlo justo antes de terminar el body. Y aquí utilizamos un script source y dentro de las comillas dobles vamos a tener que hacer esto mismo exactamente. Así que voy a copiarlo. Hasta aquí sería. Voy a pegarlo acá. Y lo que voy a hacer aquí es cambiar el nombre de la carpeta js y la extensión ya no es css ahora es js. Y listo. Todo iría bien hasta allí. He grabado. Regreso a la aplicación F5 y puedo ver que el documento JavaScript se está importando correctamente porque veo aquí el resultado. Si no se hubiera importado pues esto no se ejecutaría. Bien, voy a darle a aceptar y como ya lo comprobé simplemente voy a ir al archivo js y lo voy a comentar para que ya no esté saliendo cada rato. Listo. Voy a cerrar aquí también el archivo css. Y ahora vamos a aprender cómo tener una URL personalizada basado en los parámetros que le podamos proveer. Para ello vamos a app.pi y después de esta ruta principal vamos a crear aquí otra ruta app.route y aquí le voy a indicar slash contacto, slash y un nombre. Como espero un nombre lo voy a pasar entre símbolos de menor y de mayor. Esto me indica que es un parámetro que voy a poner dentro de la URL. Por lo tanto esta URL va a ser dinámica, va a ser cambiante y se va a crear una URL personalizada por cada parámetro que yo le provea. Siempre y cuando sea un parámetro distinto va a ser una URL distinta. Y aquí vamos a crear un método, una vista llamada contacto, que reciba este parámetro llamado nombre. La condición es que este nombre de parámetro sea exactamente al nombre que he indicado aquí. Estén escritos de forma idéntica. Si no vamos a tener un problema. Y aquí voy a indicar dos puntos y ahora voy a hacer el retorno de una renderización de plantilla de una plantilla llamada contacto.html que aún no tengo creada pero la voy a crear en un momento. Y le voy a enviar también un diccionario de esta manera. Aquí tengo el título, el título va a ser contacto y voy a indicarle aquí el nombre que estoy enviando en la URL. Nombre. Y lo que faltaría sería indicar acá data igual a data para poder enviarlo a la plantilla correspondiente. Bien, voy a grabar y falta crear todavía la plantilla contacto.html la cual voy a crear dentro de la carpeta templates, nuevo archivo contacto.html. Y para no escribir mucho voy a copiar todo lo que está en index para que herede también del layout y voy a borrar lo que está dentro del block body. Y aquí lo que voy a hacer es un h1 y dentro solamente voy a indicar data.nombre para ver si el nombre está llegando correctamente y lo puedo mostrar dentro de una etiqueta h1. Bien, vamos al navegador y lo que voy a hacer ahora es acceder a slash contacto, slash y le voy a poner por ejemplo mi nombre, Oscar. Enter. Bueno, me dice hola mundo, todavía no se ha refrescado correctamente, pero puedo ver aquí el contenido. Voy a pulsar control F5 para que se cargue todo el documento y ya se actualice el documento javascript con el texto comentado, con el alert comentado. Bien, puedo ver que aquí dependiendo del texto que yo le pase, ahora le voy a pasar Karen por ejemplo, ese parámetro se toma aquí y se procesa para poder enviarlo a la cantilla y mostrarlo dentro de un h1. Esto se conoce como construcción de urls dinámicas a través del paso de parámetros. Cada vez que yo cambie de valor, esta vez le voy a poner Pedro, voy a ver que el contenido es distinto. Para darte la utilidad de esto, imagínate que tienes una aplicación web en la cual quieres mostrar el perfil de un usuario. Sería muy tedioso crear una url para cada uno de los usuarios que desees darle un perfil. Entonces de esta manera, a través de la creación de una url dinámica, tendría solucionado el problema. Ejemplos hay muchos, pero lo importante es que entiendas aquí la utilidad de poder crear una url dinámica a través del paso de parámetros. Y te preguntarás, solamente le puedo pasar un parámetro? No, claro que no. Puedes pasar los que tú quieras. En este caso, lo que vamos a hacer es indicar aquí un slash y esta vez le vamos a pasar un valor entero. Y para indicar que es un valor entero, vamos a anteponer int dos puntos y el parámetro va a ser edad. Entonces también lo voy a recibir aquí dentro del método correspondiente y lo voy a enviar por acá. Edad igual a edad. Bien, voy a grabar. Espero que se refresque el servidor. Listo. Y ahora le voy a pasar slash 28, por ejemplo. La url se ha procesado correctamente, pero no veo nada aquí porque no he decidido mostrarlo en la plantilla. Vamos a hacerlo. Voy a ir a la plantilla, contacto y lo voy a poner aquí en un h2, por ejemplo, para que se vea quizá un poco más chico. Data punto edad y le puedo poner, digamos aquí tu edad es dos puntos y la edad aquí mostrada mediante la interpolación. Entonces vamos a regresar F5 y veo aquí tu edad es 28. ¿Qué pasa si es que obvio un parámetro? Digamos que lo pongo de esta manera. La url no se reconoce porque hemos indicado de manera directa que necesita dos parámetros. Entonces voy a indicar ahora 31, por ejemplo, y puedo ver que el resultado se procesa correctamente. Vamos a ver ahora otro tema, lo que se conoce como query string. ¿Qué es esto de query string? Significa pasarle a una url una serie de parámetros que puede ser variable. Puede ser 1 como puede ser 20 y deberíamos ser capaces de poder procesar y utilizar cada uno de esos valores que se le pasa a una url. Para ello, momentáneamente vamos a cerrar aquí las plantillas. Nos vamos a quedar solamente con app.pi y aquí vamos a ver dos cosas. Primero, creamos solamente una vista llamada query-string que va a ser lo siguiente. Vamos a imprimir un objeto llamado request. Recordemos que dentro del modelo de cliente-servidor request es la petición, es lo que un cliente solicita a un servidor y dentro tenemos argumentos y una serie de valores que nos pueden ser útiles, pero este objeto request necesitamos importarlo. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos dentro de Flask. Aquí está, request. Entonces con eso ya lo podemos utilizar. Esta es la petición, como te vuelvo a decir, la solicitud que se hace. Y vamos a ver que aquí no le he indicado un decorador, no estoy indicando arroba app.route, nada de eso. Lo voy a registrar directamente aquí antes de ejecutar mi aplicación mediante app.at URL rule y le voy a indicar la url bajo la cual se va a acceder. Va a ser slash query-string, query-string y como segundo parámetro viewfung, que es función de vista, la función que va a estar asociada a esta url. Y le voy a dar el nombre que es query-string. Entonces de esta manera estoy enlazando esta función que es query-string hacia esta url. No necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Ya hemos visto por ejemplo en index que la función se llama index y la ruta no dice index, pero están relacionadas correctamente. Se ha creado el enlace de esa manera. Tenemos la forma de crear un enlace a través del decorador, como lo hemos venido haciendo, o a través de una regla de url que hemos creado de manera directa. Así que voy a grabar. Vamos al navegador ahora. Bueno, el servidor se está refrescando. Vamos al navegador y ahora voy a acceder a slash query-string, query-string y aquí me va a salir un error al momento de acceder. Me dice que la función de la vista no retornó una respuesta válida. Lo que pasa es que una vista por definición tiene que retornar algo. Entonces simplemente voy a retornar aquí un ok. Bien, vamos a grabar. El servidor se refresca y vuelvo a acceder a esta ruta. Y ahora sí veo aquí un ok. Pero lo importante es poder ver cómo le puedo pasar parámetros aquí. Entonces para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar aquí un símbolo de interrogación y le voy a pasar digamos param1 igual a jose. Listo, voy a pulsar un enter y todo sigue funcionando correctamente. Veo que esta url, aunque un poco extraña, está funcionando. Básicamente lo que he hecho aquí es indicar mediante un símbolo de interrogación de cierre que voy a pasar unos parámetros a esa url. Y el parámetro que he pasado está bajo la llave o está referenciado por param1 y tiene el valor de jose. Lo importante sería poder recuperar este valor y poder utilizarlo. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a imprimir el request. Ya lo imprimimos. Está aquí. Podemos ver que se ha realizado a través del método get. Recordemos que a través del protocolo HTTP tenemos los verbos HTTP, los cuales los más conocidos y usados son get, post, put y delete. Por defecto la petición se está realizando a través de get. Bien, aquí vamos a indicar un print. Vamos a imprimir esta vez de request los argumentos, args. Y también vamos a hacer lo siguiente. request.args.get y vamos a indicar aquí el nombre de la llave, param1, el parámetro 1 que estoy enviando. Aquí tiene que ir el nombre de la llave bajo el cual estoy enviando un parámetro. Entonces vamos al navegador, F5. Aquí no se ve ningún cambio, pero si vamos nuevamente a Visual Studio Code, vamos a ver aquí en la consola lo siguiente. Al momento de imprimir los argumentos vemos un diccionario inmutable, donde está param1 que apunta al valor de José. Y después utilizando .get, que es la función que nos permite obtener el valor de un parámetro, en este caso el param1, vemos cómo podemos obtener el valor de José. Y de esta manera hemos podido pasar y recuperar un parámetro a través de una URL. Y no necesariamente tiene que ser uno, podemos enviar y procesar más de uno. Por ejemplo, voy a indicar param2 aquí y lo voy a indicar también en la URL correspondiente. Aquí voy a utilizar el símbolo de ampersand y vamos a pasar un param2 que sea igual digamos a 39. Pulso un Enter. Aquí no veo nada, pero si regreso a Visual Studio Code, voy a ver aquí el valor correspondiente que se ha podido recuperar. Además, el diccionario vemos que ahora tiene dos llaves que apuntan a dos valores cada uno de ellos. Y con esto he aprendido a utilizar la característica llamada Query String. Algo muy común dentro de una aplicación web es poder controlar los errores 404 de página no encontrada. ¿Qué pasa si ahora dentro de nuestra aplicación intentamos acceder a una URL que no existe? Por ejemplo, formulario. Vamos a ver aquí el mensaje de 404 not found, no encontrado y el mensaje que vimos al inicio del tutorial. Pero esto no es tan amigable para un usuario, no lo va a entender y sería mejor poder mostrarle un mensaje personalizado más amigable para que entienda lo que está pasando. Entonces mediante Flask vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear por aquí después de Query String una función llamada página no guión bajo encontrada que reciba un error y lo que va a hacer es retornar la renderización de una plantilla llamada 404.html. Esta plantilla todavía no existe pero tenemos que indicarle coma 404 que es el código de error. 404 es el código de error asociado a una página a un recurso no encontrado. Vamos a crear ahora esa página 404.html. Ya está creada la plantilla. Vamos a utilizar contacto para hacer la herencia para evitar digitar lo máximo posible y aquí vamos a poner un h2 que diga algo como ups, el típico ups, la página que buscas no existe por poner algo. Esto ya es un poco más entendible para un usuario. Entonces con esto ya está creada la plantilla 404.html. Ya tenemos aquí la vista que va a ser encargada de retornarla con el código de error correspondiente pero nos falta registrar ese manejador de error, el manejador del error 404 que se encargue de apuntar hacia esta función. Entonces vamos a indicar aquí app.register error handler manejador de errores y le vamos a pasar el primer parámetro va a ser el código de error que es 404 y el segundo va a ser la función que es página no encontrada. Entonces con esto ya estamos creando un vínculo, una asociación entre un error 404 y una vista correspondiente. Aquí me salió un error porque se me fue un guión bajo de más, este está totalmente de más y con eso se ha detenido el servidor así que voy a tener que iniciarlo nuevamente y listo. Ahora está funcionando perfectamente. Vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a acceder a formulario y aquí ocurrió un error que es importante que haya pasado. Ocurre porque dentro de nuestro 404.html estamos intentando acceder a data.titulo pero ese diccionario no se está renderizando desde la vista correspondiente y por lo tanto no podemos usarlo. Así que simplemente voy a cambiar aquí el texto por un directamente error 404 o página no encontrada. Vamos a ponerle un poco más preciso el mensaje página no encontrada. Ahora sí regresamos F5 y vemos que al acceder a una URL que no existe como en este caso es slash formulario nos dice ups la página que buscas no existe. Entonces ya hemos controlado los errores 404 para nuestra aplicación web y esto funciona para cualquier URL que no exista. Digamos una URL llamada nosotros por ejemplo. Nuevamente vamos a tener este mensaje. Cada vez que se encuentre un error 404 se va a renderizar esta plantilla en específico. Esto es algo muy importante a la hora de trabajar con una aplicación web poder controlar los errores 404 y mostrar un mensaje personalizado para los usuarios que como siempre debemos recordar deben tener una buena experiencia de usuario. Otra cosa que podríamos haber hecho en esta parte es en lugar de retornar una renderización de una plantilla podríamos retornar una redirección. Voy a comentar momentáneamente esto y lo que voy a hacer ahora es un redirect. Vamos a retornar un redirect, una redirección y aquí tengo que indicar la URL para determinada vista, para la vista index. ¿Qué estoy haciendo aquí? La vista index sabemos que es la que se encarga de enviar los datos y renderizar la plantilla cuando accedemos a la ruta raíz. Entonces mediante URL for lo que estamos indicando es la URL asociada a esta vista y estamos retornando haciendo una redirección hacia esa URL en específico. Entonces con esto al momento de acceder a una página que no existe lo que vamos a hacer es redireccionarnos hacia la URL asociada a la vista index. Pero para que esto funcione tenemos que importarlo dentro de Flask, tanto URL for como redirect, si no, no va a funcionar. Vamos a grabar, bien, esperamos que se refresca el servidor, regresamos y ahora vamos a acceder a nosotros. Y vemos que al acceder a una página que no existe, al momento de encontrarnos con un error 404, se nos redirige hacia otra plantilla. En este caso estamos siendo renderizados a la URL asociada a la vista index, que como recordemos es la URL principal de nuestro proyecto. Eso lo hemos logrado mediante redirect y URL for. Y con esto has aprendido algo nuevo, cómo realizar redirecciones utilizando Flask. Algo que muchas veces podríamos necesitar es realizar acciones antes de una petición y después de una petición. Para eso Flask tiene los decoradores before request y after request, los cuales vamos a ubicar por aquí antes de la ruta raíz. Vamos a indicar arroba app punto before request, lo podemos ver aquí y creamos una correspondiente función que se llama igual before request y simplemente para mostrar vamos a hacer un print que diga antes de la petición. Es decir, esto se ejecuta antes de la petición y lo mismo vamos a hacer pero para app punto after request, después de la petición. Aquí necesitamos recibir una respuesta como parámetro, una response. Aunque bueno, esto es parte en realidad de la vista correspondiente. Vamos a llamarla igual after request y aquí indicamos response. Vamos a imprimir después de la petición y necesitamos en este caso retornar esa respuesta. ¿Para qué nos sirven estas funciones con estos correspondientes decoradores? Para realizar acciones antes de que se ejecute una petición y acciones después de que se ejecute una petición. Obviamente aquí estamos haciendo unos prints bastante sencillos pero aquí puede haber mucha lógica compleja que necesitamos ejecutar antes y después correspondientemente. Solamente para verificar vamos a acceder a cualquier ruta, nuevamente la ruta raíz por ejemplo. Vamos a regresar a Visual Studio Code y vamos a ver aquí que se está mostrando antes de la petición y después de la petición. Entonces con eso ya nos aseguramos que podemos ejecutar código antes de una petición y después de una petición, lo que nosotros necesitemos hacer. Cualquier tipo de operación que necesitemos la podemos implementar dentro de estas funciones correspondientes. Y bien, lo último que faltaría sería poder conectarnos a una base de datos. Aquí como puedes ver tengo una base de datos llamada Abaco, tiene cuatro tablas y vamos a utilizar la tabla curso. Aquí estamos utilizando como puedes ver phpMyAdmin para poder administrar nuestras bases de datos. Tengo en este caso 12 cursos, vamos a listarlos utilizando Flask. Más específicamente lo que vamos a hacer es crear una especie de API que sea capaz de leer estos datos y devolverlos en formato JSON. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Lo que vamos a hacer aquí es crear una vista encargada de realizar esa lectura, pero antes de eso necesitamos, y ahora sí voy a tener que detener el servidor, vamos a tener que instalar dentro de nuestro entorno virtual el paquete necesario para conectarnos a MySQL. Voy a indicar pip install flask-mysqldb. Esto va a instalar todo lo necesario. Vamos a esperar un momento mientras se descarga y se instala. Listo, ya está. Voy a ejecutar pip list nuevamente para ver y comprobar si es que está instalado correctamente. Puedo ver aquí flask-mysqldb y el cliente MySQL. Entonces con esto ya tengo lo necesario para poder conectarme. Bien, voy a limpiar aquí la terminal y lo que voy a hacer es importar aquí en la parte superior from flask-mysqldb. Vamos a importar MySQL. Después vamos a tener aquí una serie de parámetros mediante app.config. Vamos a indicar los parámetros necesarios para poder conectarnos. Voy a escribirlos y te explico. Bien, aquí tengo los parámetros necesarios dentro de la configuración. El servidor, por defecto localhost. El usuario, en mi caso es el usuario root. Tengo una clave que es 123456 y el nombre de la base de datos. Este nombre tiene que coincidir con el nombre de la base de datos. Vemos que exactamente es abaco, así que ese es el nombre que tengo que asignar. Estos son los parámetros que voy a necesitar dentro de mi aplicación para poder establecer la configuración con MySQL. El servidor, el usuario, la clave y el nombre de la base de datos. Después tengo que indicar aquí una variable conexión que va a ser igual a la instancia de MySQL pasándole nuestra app, nuestra aplicación. Con eso ya estoy creando el vínculo necesario entre mi aplicación y la conexión con MySQL que voy a crear. Voy a tener que utilizar esta variable conexión para poder referirme a esa conexión y realizar las operaciones necesarias para realizar consultas. Bien, ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior y vamos a crear por aquí, después de query string, vamos a crear una nueva ruta a punto route y le voy a poner aquí slash cursos. Vamos a crear la vista correspondiente. La función se va a llamar listar guión bajo cursos y va a realizar lo siguiente. Aquí voy a indicar un diccionario que por el momento esté vacío llamado data y aquí voy a realizar un try. De una vez indico el correspondiente exception as x. Si paso un error dentro de data voy a indicar una llave llamada mensaje en el cual pues tenga el texto error y dentro del try voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un cursor que sea igual a la conexión punto connection punto cursor. Entonces con este cursor ya puedo comenzar a trabajar. La sentencia que voy a realizar es un select. Voy a crear aquí una variable SQL SQL que contenga el código SQL correspondiente. Select. Voy a listar código, nombre, créditos, from la tabla curso. Vamos a hacerle un ordenamiento, un order by, nombre de manera ascendente. Después voy a ejecutar mediante el cursor, cursor punto execute y le paso SQL. Y voy a crear una variable llamada cursos, cursos no cursor sino cursos que sea igual a cursor punto fetch all para poder convertir los datos correspondientes y almacenarlos en la variable cursos. Y si todo va bien hasta este punto dentro de data, bueno voy a copiar aquí esta parte. Voy a tener aquí un mensaje que diga éxito solamente. Y como toda función necesita retornar algo, lo que voy a retornar en este caso ya no va a ser una plantilla o un texto plano sino va a ser un objeto de tipo JSON. Para ello voy a utilizar JSONify que lo tengo por aquí y voy a pasarle el diccionario. Pero para que funcione JSONify tengo que importarlo. Voy a ir a la parte superior y lo voy a importar aquí, coma JSONify. Listo, con eso ya va a funcionar. Ahora regreso a la parte inferior y lo que estoy haciendo aquí es creando un cursor basado en la conexión mediante el método cursor. Creo una variable donde está la sentencia que deseo ejecutar y la ejecuto a través del cursor. Después creo una variable llamada cursos donde obtengo todos los datos resultantes. Y si todo va bien hasta este punto, dentro de mensaje voy a tener la palabra éxito. Pero si ocurre algún error voy a tener el texto error. Y finalmente retorno esa respuesta convertida a JSON. Una buena práctica es poder comprobar esta consulta antes de ejecutarla. Así que voy a copiar toda esta consulta. Voy a ir a phpMyAdmin y dentro de una pestaña de SQL la voy a ejecutar. Podemos ver que efectivamente está funcionando bien y está ordenando mediante el criterio del nombre de manera ascendente. Muy bien, si todo ha ido bien hasta allí vamos a volver a ejecutar mediante python app. Listo. Ya está iniciado el servidor y vamos a acceder ahora a slash cursos. Slash cursos y nos dice mensaje éxito. Significa que todo ha ido bien. Entonces para poder ver los cursos que se están listando vamos a indicar después de haber hecho el fetch all un print de cursos. Un print simple para poder verlos aquí en consola. Vamos a grabar. Listo. Regresamos al navegador. Volvemos a acceder a esta ruta. Volvemos a ver el mensaje de éxito. Y ahora en la consola vamos a ver todos los cursos que se están listando. Con esto ya tenemos la certeza de que los hemos listado correctamente. Como podemos ver están almacenados en forma de una tupla. Dentro cada uno de los elementos es otra tupla. Pero bien, con esto ya tenemos la certeza de que han sido listados. Entonces voy a comentar este print y lo que voy a hacer ahora es indicar aquí data y dentro de una llave llamada cursos voy a pasar los cursos que he obtenido mediante fetch all. Entonces vamos a grabar y ahora los vamos a retornar como un JSON y es así como los vamos a ver aquí en el navegador. Enter. Y puedo ver los cursos aquí listados de esta manera en formato JSON y por aquí abajo el mensaje de éxito. Todo esto se puede cambiar para presentar los datos de distintas maneras. E incluso ya sabes cómo puedes enviarlos a una plantilla y mediante un for propio de Jinja 2 poder iterarlos y mostrarlos en una lista o mostrarlos quizá en una tabla. Incluso aplicarle por ejemplo Bootstrap o Tailwind para poder mejorar la apariencia visual y mostrar tus datos de una manera más llamativa. Pero bien, lo importante es que ya tienes las nociones básicas para poder utilizar Flask y crear tus propias aplicaciones web. Incluso conectándote a una base de datos. Nuevamente te recuerdo que si te gustaría que realice un curso más extenso y detallado acerca del Framework Flask me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Y obviamente dejar tu like y suscribirte es un buen indicio de ello. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que te haya gustado este tutorial introductorio al Framework Flask utilizando Python. Espero haberte dado las herramientas para que puedas investigar y aprender cada vez más. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios debajo. No olvides todos los cursos gratuitos que tienes en la descripción del vídeo. Espero verte en los siguientes vídeos que vaya subiendo a mi canal. ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo vídeo. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 vídeos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.